Elementos de la guarnición militar cuando efectuaban su recorrido de reconocimiento en Punta Sur aseguraron por recale un paquete confesionado con cinta canela y una bolsa transparente con probabilidad de droga con un peso aproximado de 3 kilos que fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República ubicado en el centro de la isla. ¿Quiénes serían los encargados de determinar si se trata de cocaína o marihuana? La inconsciencia de algunos padres de familia que le prestan motocicletas a sus hijos menores de edad es muy frecuente poniendo en riesgo la integridad física de los adolescentes. Hoy en la mañana la cámara de canal 10 logró captar a dos menores que circulaban por la colonia San Miguel 2 a la altura de la iglesia San José del Mar con placas vencidas y sin licencia de conducir. Para canal 10 Jorge Q imágenes Benjamín Carrillo 4